Dos categorías juveniles de fútbol de la Unión están participando con éxito en un zonal departamental. Estas selecciones se nutren de las categorías formadas por el profesor Quiñones en su escuela deportiva desde hace varios años. Para el director de deportes de la Unión y el profe Quiñones, estos procesos son satisfactorios a pesar de la falta de recursos. Es un evento programado por la Liga de Fútbol de Nariño, donde participan las categorías. Es un zonal infantil y prejuvenil, donde estamos participando la Unión, Belén, San Pablo, La Cruz y Génova. Son partidos de ida y vuelta, estilo primera C, así como anteriormente se jugaban los torneos. ¿De ahí cómo es el cronograma? ¿Los que ganan? ¿Para dónde van? ¿En el departamental cómo es? Es un departamental donde están participando la zona norte, zona centro, zona pacífica y zona sur. El campeón de cada zona va a representar en la sede al municipio de San Juan de Pasto, donde da un cupo para los Juegos Nacionales, la categoría que quede campeón. Bueno, ¿la Unión cómo le ha ido en estos primeros partidos? En el primer partido Wilder nos fue muy bien en ambas categorías. Estuvo aquí Belén hace ocho días, donde la categoría infantil se impuso 15 goles a cero y la categoría prejuvenil 5 goles por uno. Son unas selecciones que han venido trabajando con el profesor Quiñones desde hace varios años. Es un trabajo única y exclusivamente del profesor Quiñones. Es la escuela de Américo Quiñones y ahora están los mejores en la selección La Unión. Bueno, profe, háblenos sobre este proceso de sus muchachos. ¿Cómo ha avanzado en estos años? Bueno, yo creo que este nivel de estos muchachos ha sido muy importante. Ya más de 6, 7 años estábamos trabajando con el profesor Villamue y más igualmente con el profesor Medina. Somos encargados, pues veníamos en tiempo pasado y no ha ido muy bien. Lastimosamente, pues, las participaciones han sido muy pocas por recursos y al mismo tiempo por cosas que la gente ya sabe. Creo que ahora la Liga de Nariño se ha preocupado por los niños, se ha preocupado por nuestros jugadores a nivel departamental. Y de troneo va a ser muy importante porque es encuentro departamental zonal y de vuelta, como la Copa Mustang, como la primera sede. Entonces van a tener oportunidad para tener otras sedes, como es Tumaco. También hay otras sedes en el Tambo Nariño y Piale, Pasto. Ojalá, pues, pasemos de esta zona para seguir avanzando para la parte final. ¿Cómo ven las potencialidades de su escuela, de sus muchachos? Buenos deportistas. Yo creo que la Unión siempre ha tenido buenos deportistas. Lastimosamente, nos ha faltado un poquito más de apoyo de parte de las personas que han manejado los rublos para nuestro municipio. Y más empeño también de los padres de familia. Hay padres de familia que también han sido un poquito ajeno a la forma como tratar a los niños a nivel deportivo. Y ahora se han dado cuenta que hay que colaborarles. Felicito a los papás de estos niños, las dos categorías 2001-2002, como también a la categoría 99-2000. Y ojalá que sigamos cada día mejorando para que estos niños estén ocupados. No tanto buscando ser campeón, pero sí sean gente de bien para mañana para nuestro municipio. Con los resultados y los frutos obtenidos en este proceso, los jóvenes se sienten con las metas fuertes para seguir reafirmando las bases deportivas. Aquí conocimos a varios de ellos. Andrés Mauricio, coméntanos cómo te sientes aquí en esta escuela de fútbol. No, pues muy bien. El trabajo del profe Quiñones ha sido muy bueno y nosotros ya empezamos jugando un partido del cual ganamos 4-1 aquí. ¿De qué se trata ese campeonato? Departamental de la zona norte. Bueno, ¿cómo ves a los otros equipos en relación a la Unión? Los otros equipos también están muy fuertes y ellos tienen un trabajo más fuerte que el de nosotros, pero nosotros obviamente que también estamos trabajando fuerte para darles competencia. ¿Qué tanto has aprendido en la escuela? Yo aquí en la escuela formo parte desde que soy pequeñito, también con mi papá, que hay que darle mérito, que él ha sido el que me ha formado. Y pues también hemos aprendido muchas cosas, las cosas básicas y ya cuando vamos creciendo ya nos van cambiando, vamos aprendiendo a dominar el balón, distintas tácticas de juego, tiros libres, penaltis, todo. ¿A quién admiras? A el Kun Agüero. Bueno, Sergio, ¿cómo te sientes en esta escuela? No, me siento muy bien, pues ya llevo más o menos aproximadamente 12 años entrenando aquí, vengo desde casi los 4 años, pues siempre me siento muy contento con eso. ¿Has aprendido en esta escuela con el profe? No, ya aquí, pues ya aquí he salido a muchas partes, por lo menos pues pienso irme en febrero otra vez para el Deportivo Huila, salí de aquí y quiero salir adelante en el fútbol y mostrarme como uno de los venteños que está triunfando afuera. Bueno, ¿ya has tenido contactos con otros equipos de otro lado, cómo te has sentido en eso? No, pues me he sentido muy bien, pues ya he estado, primero pues estuve en el América, desde el América pasé a Orso Marzo, después de Orso Marzo ya volví a la América y ahí estoy, y estoy pues luchando para ver si me puedo ir hasta el Huila. Bueno, ¿a qué arquero admiras? O sea, ¿cómo quién crees que tienes como las especialidades para poder ser? ¿Cuál es tu meta? No, mi meta es ser grande, pues no en estatura porque me dicen que ya lo soy, pero ser grande ante todo es la humildad, a la persona que más admiro es a Gianluigi Buffon. ¿Cómo te has sentido en esta escuela? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué has aprendido? He aprendido muchas técnicas de las cuales he sobresalido en los partidos. Bueno, en los partidos coméntanos cómo les ha ido, qué tanto de la escuela se practica ya en un partido oficial. Por ejemplo, la pared, algo así como salir tocando, salir desde atrás, que es mi función. ¿Quién admiras? Yo no quiero ser como nadie, yo quiero que la gente sea como yo. Bueno, ¿cuáles son tus facultades? ¿En qué te identificas en el fútbol? ¿Cuáles son tus tendencias? Pues mi posición es defensa central y lo que tengo que hacer es más que todo rechazar el balón y ponerle paz a los delanteros para que concreten los goles que sean necesarios para ganar el partido. ¿En este campeonato cómo les está yendo a ustedes? El domingo anterior con Belén, gracias a Dios, conseguimos la victoria 17-0, algo así. ¿Cómo te sientes en esta escuela? Me siento muy bien, es una institución muy formal. Me he aprendido a formarme como persona y como jugador. Bueno, ¿cuál es tu posición y cuáles son tus facultades? Mi posición es jugar de volante a recuperador, más conocido como 6. Es recuperar el balón y darle paz al 10 o a los carrileros. Bueno, ¿cómo te has sentido ya en un campeonato oficial? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, me he sentido bien. Es un campeonato muy bueno para poder ir tomando confianza. ¿Cómo ves a la unión respecto a otros municipios en el fútbol? La unión tiene muy buenos jugadores. Aquí están reunidos, la mayoría de ellos son muy buenos. Todos son muy buenos formados. ¿A quién admiras y hasta dónde quisieras llegar en el fútbol? Pues en este momento admiro por mi posición, admiro a Carlos Sánchez, el de la Selección Colombia, porque pues juega mi posición y pues yo quisiera llegar a cero. Pues fue un futbolista. Cabe resaltar en este proceso el esfuerzo de los padres de familia por sus muchachos para apoyar la participación de la Selección La Unión en este campeonato. Pues el apoyo para esta selección lo han dado más que todos los padres de familia, a quien les agradezco infinitamente. Su colaboración ha sido fundamental porque hay gastos que tenemos que solventar, como el transporte de los jugadores a cada uno de los municipios donde estamos participando, como La Cruz, Belén, Génova y San Pablo.